Música Hace un par de meses nuestras cámaras le mostraron la historia de la ermita de la Virgen de Fátima Ubicada sobre el Boulevard Constitución, en las cercanías del Redondel Integración Un lugar en donde los católicos hacían una parada para hacer sus peticiones Música Ahora la mano criminal se ha encargado de profanarla En la noche del pasado domingo unos desalmados llegaron al lugar y dañaron la casita de la Virgen Causándole serios daños Música Se puede observar el fuerte impacto en el vidrio blindado Que se sospecha podría ser una bala Otra es que con algún objeto metálico lo han martillado numerosas veces Y gracias a Dios pues por la buena calidad del cristal, del blindaje pues no han podido hacer nada contra la imagen Debido a esto la comunidad católica tomó a bien organizar una solemne misa para pedir por las almas de las personas causantes de este sacrilegio Me parece una actitud intolerante, una actitud que va contra el espíritu y la idea es reparar esta ofensa a través de la santa misa que tiene un valor inconmensurable Los feligreses se mostraron muy indignados por lo sucedido Son personas que viven sin Dios Y ella le da lo mismo a hacer el mal a lo que sea Por el momento dicen no tener planes de cambiar el cristal Las autoridades religiosas esperan que los autores de este sacrilegio o atentado como ellos le llaman se arrepientan de lo cometido En Boulevard Constitución, Melisa Herrera, Código 21 ¡Suscríbete al canal!